Sí, yo creo que estoy viendo que en ese tipo de retoque lo que estamos haciendo con la fotografía es lo mismo que hacemos nosotros con el cerebro. Nosotros cuando estamos delante de una imagen filtramos lo que no nos interesa para quedarnos justo con lo que nos interesa. Entonces en esa fotografía el filtrado lo has hecho electrónicamente pero has quitado aquellos elementos que a nosotros nos estorban para quedarnos con la imagen que realmente estamos buscando o estamos disfrutando. Mira, has tocado un tema que es fantástico porque es una cosa muy curiosa lo que acabas de decir. En la realidad hacemos exactamente lo que tú has descrito pero en cambio cuando nos encontramos en frente a una fotografía no lo hacemos. Cuando nos encontramos en frente a una fotografía pues lo vemos todo. No somos capaces ya de hacer ese tipo de filtrado de que estaban diciendo antes. Aquí vemos la farola. Te puedo asegurar que si tú estás ahí esa farola no la ves. Si yo te pudiera llevar ahí y te dejara ahí un momento mirando evidentemente si tu interés es arquitectónico. Si tú estás mirando el edificio no te darías cuenta de que esa farola está ahí. Lo sé porque me ha pasado. O sea, yo he fotografiado algo que estaba viendo con mis ojos. Mi mente estaba seleccionando lo que quería. Luego cuando he llevado la fotografía he visto que había un elemento que yo no me estaba dando cuenta en ese momento. porque lo estaba filtrando. Luego evidentemente he sido más preciso, he ido con mucha más atención y me he dado cuenta en aquellos elementos para decir vamos a buscar un encuadre para eliminar esos elementos. Pero al principio lo hace así. El cerebro es selectivo y se queda con lo que le interesa. Lo que pasa es que como dices en la fotografía no porque está ahí permanentemente. Por mucho que te muevas el elemento sigue en el mismo punto. Y eso es otra vez lo que decía. Un aspecto fundamental. Desde luego estoy totalmente de acuerdo sobre la filtración automática del cerebro. Pero otra cosa que muchas veces no tenemos en consideración y que desde mi punto de vista en cambio es realmente fundamental por lo menos en la fotografía de aquí toda es la visión dinámica. O sea, casi nunca tú estás inmóvil en un punto mirando algo. O lo haces por un momento. Pero en todo caso tu cerebro luego va sumando las visiones que tú has visto, lo que has visto desde ese punto, lo que has visto un paso adelante, un paso detrás, cuando llegabas. Y eso realmente te deja un pozo de recuerdos y de sensaciones que es completamente diferente de la fotografía. Y por eso que yo digo que desde mi punto de vista, por lo que son mis intereses, no hay nada malo en hacer según qué tipo de intervención. Repito, siempre con un criterio, ¿no? Evidentemente, si hay... Lo mismo que se ve aquí, por ejemplo. Bueno, pues ese andamio estaba ahí porque estaban repintando la fachada del edificio porque los pájaros se la habían dejado como se la habían dejado. Entonces, claro, yo no podía estar ahí esperando una semana o quince días a que me repintaran, que quitaran andamios y repintaran el edificio. Mejor dicho, que se pinta el edificio y quita el andamio. Con lo cual, en la foto siguiente, pues se quita el andamio y se pinta el edificio. Es una gran mentira, pues... No es mentira si lo pones cuando la publica es la fotografía que ha sido reputada. Pero yo no lo voy a poner. No lo voy a poner. Primero, porque nadie me lo pregunta. Y segundo, porque no me parece necesario. No me parece necesario. No, no, pero entiendo perfectamente que es discutible. Y respeto plenamente a alguien que me dice, pues haces mal. Me parece muy bien. Tampoco se trata de bien o mal. Es simplemente que es una realidad distinta. Es simplemente que son cosas distintas, nada más. Pero es perfectamente. Siempre hemos defendido que es perfectamente lícito, utilizable. La ética del autor, si te preguntan, pues debes decir que es que has hecho realmente. Y es una herramienta más que la utilizar, que el síntegra tiene que utilizar. No estamos diametralmente opuestos. No, 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 pero quiero decir, tú tienes que decir que está retocada. ¿Y no crees que tendría que decir que está retocada esta? Es que, en mi opinión, es esta la que está retocada. O sea, los focos colgados de mala manera ahí arriba y el andamio se haya puesto... Usted lo mira desde el punto de vista de cómo el toque es. Ya. No tienes que ver desde el punto de vista de una persona como yo, que no estoy al directo, y ves la fotografía. Yo veo esta fotografía y digo, la fotografía tiene cosas que le sobran. Pero para mí sería interesante el que se dijese de que la foto ha sido retocada. Si no, estamos falseando una realidad que está ahí. Hombre, te repito, si te lo preguntan, si me lo preguntas, yo te lo digo. Pero no siento la necesidad de ir por delante diciéndote, mira, que esta foto está retocada. Porque, te repito, lo que está retocada es esta. O sea, la pintura antigraffiti que cambia completamente el efecto de esa piedra es lo que ha retocado esa arquitectura. Esa franja horrible que hay ahí, pues no tiene que estar. Eso es el retocado. Entonces, no sé. Pero ahí probablemente estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una visión sesgada del punto de vista de mi formación de arquitecto que, digamos, se concentra en lo que era la idea, en lo que es... Y que hay intervenciones que me parece que son retoques pesados que hay que intentar eliminar realmente. Eso también era para enseñar un poco una técnica que se utiliza a veces para lo de juntar dos fotografías, cuando el punto de vista no es... Cuando, digamos, tus recursos técnicos no son suficientes. Y, evidentemente, también aquí hay una parte de intervención, pero que también me parece que es justificada. Yo no, de verdad que no sé. Hasta las ocho y media tienes tiempo, señor. Vale, yo no sé si más o menos... A ver, déjame un momentito. A ver si me dejo... ¿Tienes por... ¿Tienes por... No, 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 no. Tengo bastante más cosas, pero me estoy dando cuenta que... Claro, como no sabía exactamente cuánto me extendería, porque... Sí, sobre dos horas y cuartos... No sé si hay preguntas, si alguien tiene ganas de... Quiero decir, yo puedo seguir, porque tengo más material para aburriros. Pero si preferís tener algún tipo de intercambio y hacer algún tipo de pregunta-respuesta y todo eso, también... Dime. Sí, por internet hay una pregunta de Francisco Rojas y pregunta que hasta qué punto influye tu formación como arquitecto a la hora de hacer las fotografías. O sea, como entiendes la obra, ya tomas el punto de vista que crees que va a ser mejor para la foto o que va a expresar mejor lo que es el edificio, aunque has estado hablando, pero por si podías... Sí, sí, desde luego, no puedo evitar de... Yo lo comentaba antes, yo antes que fotógrafo me siento arquitecto, a pesar de que trabajo con la fotografía, y creo que sea imposible olvidarme de eso, ¿no? Por eso que cuando veo unas fotografías, digamos, hechas así por la calle, de alguien que ha mirado un elemento de un edificio y tal y que le ha llamado la atención, me resisto un poco a considerar una fotografía de arquitectura porque le falta un poco todo el background de qué es conocer, por qué, quién, cuándo... O sea, toda una serie de informaciones que están alrededor del proyecto y de la intervención que, en mi opinión, son muy importantes para tener una valoración de esa propia fotografía, porque esa fotografía, sí, suelta y tal, pues me puede gustar desde el punto de vista formal o no, tener una luz bonita o no y tal, pero me cuesta realmente entender por qué se ha hecho esa fotografía, ¿no? Entonces, entiendo que esto es un límite totalmente mío, de mi formación, en la cual el manufaktor arquitectónico tiene, pues eso, una historia, un porqué, hay una serie de elementos que hacen que sea así y no de otra manera, ¿no? Por ejemplo, una cosa, para que quizás sea más claro este ejemplo, una cosa que siempre se decía en los años de universidad, era muy difícil hacer un proyecto sin un cliente, ¿no? Como ejercitación en la universidad, a veces te decían, pues, ahora haces una estación de gasolinera en un desierto, es el prototipo del ejemplo más exagerado de este tipo, ¿no? Pues una gasolinera en un desierto, para mí, es la cosa más difícil que se te puede ocurrir. ¿A qué te agarras? ¿Por qué la hace redonda en vez que...? Entonces, y esto también es un poco mi manera, ¿no? Porque yo tenía compañeros que, en cambio, hacían estupendas gasolineras en los desiertos y eran muy bonitas y ellos las justificaban y la verdad que estaban muy bien. Pero yo no era capaz, o sea, o no era capaz de hacerlo bien, digamos, porque me parece que justamente las necesidades, la interlocución con el cliente, de por qué la quiere, cómo la quiere, si tiene que ser para camiones y tal, si, en fin, toda una serie de cosas, si es desierto plano o si es desierto con dunas o todo este tipo de cosas, pues evidentemente son los inputs que hacen que hagas la gasolinera de una forma o de la otra. Y esto me pasa un poco con las fotografías, ¿no? Por ejemplo, algunas imágenes que veíamos antes de los conos y tal, pues, no sé, por ejemplo, ese tipo de arquitectura me parece totalmente gratuita, ¿no? ¿Qué son esos conos ahí metidos en el medio de Valencia? ¿Qué son cuicuruchos clavados uno al lado del otro? ¿Qué significan? Entonces, claro, me molesta tanto el aspecto arquitectónico del elemento que luego, desde el punto de vista fotográfico, me pregunto, pero ¿qué le habrá encontrado? Para fotografiarlo, ¿no? Porque, claro, es una visión completamente filtrada de mi experiencia y soy muy consciente de ello, evidentemente, ¿no? Perdona, por aquí. Sí. Antes al principio has dicho que para hacer este tipo de fotografía es necesario tener conocimientos de arquitectura o ser arquitecto. Y además, creo haber oído también que decías que antes de hacer una fotografía de un edificio te documentas sobre el proyecto. Eso no es... Si lo he dicho, es posible que lo haya dicho, pero no es del todo exacto. Y es quizás más bien intentar conocer el arquitecto. El arquitecto, en el sentido que se enmarca en un tipo de corriente, tiene unos intereses, tiene una historia. También, por ejemplo, es muy interesante, quizás todavía más que conocer el edificio que irás a fotografiar, porque en el fondo, cómo lo irás a fotografiar, lo conocerás. Es mucho más interesante saber, por ejemplo, qué ha hecho antes. Una cosa que es muy interesante es un arquitecto que viene y no has trabajado nunca con él, no lo conocías. Te dice, te encargo este trabajo. Pues ahora, además, con la comodidad que da el internet, pues la primera cosa que haces antes de hacer tal encargo es entrar en su página web y mirar qué ha hecho antes. Bueno, pues igual te puedes dar cuenta que es un tipo de cosas que te interesan, que te interesan más, que te interesan menos, o que lo que está haciendo ahora exactamente más de lo mismo ha hecho como 50 edificios. También eso cuenta, ¿no? Quiero decir, en un momento determinado tú ves una cosa que no conoces la historia y tal, te puede parecer más o menos interesante. Y luego descubre que este hombre no ha hecho otra cosa desde que ha acabado la carrera, que un edificio que le ha salido bien la primera vez y que lo ha ido repitiendo y ajustando en todos los solares que les han dado. Y esto, evidentemente, es malo, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo que comentábamos antes. Porque, por ejemplo, el edificio se tiene que adaptar al contexto, se tiene que adaptar a la funcionalidad y tal. Quiero decir, son todos elementos, adquisición de información que es muy importante. Ahora, concretamente, sobre lo que vas a fotografiar, por cuestiones profesionales suelo pedir siempre que me manden algo, porque si tengo que hacer un presupuesto, por ejemplo, tengo que tener una mínima idea de qué tipo de complejidad tendrá, de qué tamaño y tal. Pero no sentiría una especial necesidad, si no fuera por eso, de conocerlo antes. Por lo que te acabo de decir, que voy a pasarme ya cuatro días, saberlo tres días antes o no, pues no es tan importante. Lo que sin cambio es importante y siempre que se pueda es tal, es, como decía, pasearse al comienzo con el arquitecto para que él te diga qué es lo que tenía en la cabeza, qué es lo que le ha salido bien, qué es lo que le ha salido mal. Si notas alguna pequeña incongruencia o al revés, algún aspecto que encuentras especialmente logrado, pues comentarlo con él y tal. Esto sí que me parece muy interesante. Pero la documentación previa del proyecto, la verdad que no me parece un aspecto fundamental. No es imprescindible, evidentemente, porque si eres un profesional de la arquitectura, te resulta más sencillo visualizar el edificio que uno que no es un profesional. Una persona que no está documentada en esa profesión no puede ver el edificio igual como lo ve un arquitecto, está claro. Entonces, ya tienes un privilegio antes de llegar a hacer la fotografía y es que conoces cómo se hace arquitectura, cómo se diseña, cómo se piensa, cómo se crea. Y eso ya es un camino añadido. Pero, a raíz de lo que eso lo ha dicho al principio, que era necesario, pero es que en cualquier disciplina fotográfica también es necesario conocer. Sí, seguro, seguro. Benito, por ejemplo, es biólogo, creo, ¿no? Empecé a estudiar, pero no valía yo pasacar. Bueno, pero tienes mucho conocimiento sobre los animales que vas a fotografiar. Pero yo he hecho esa premisa, he dicho que me focalizaría en la arquitectura y a costa de decir cosas que seguramente eran imprecisas en el sentido de que se pueden aplicar muy bien a otras. Y seguro que es así, seguro que es así. Si fotografas moda, tiene que tener una idea. Un conocimiento sobre moda, sobre maquillaje. Evidentemente, evidentemente. ¿Eso es válido para cualquier disciplina fotográfica? Seguro, seguro. Lo que pasa que quizás, y tienes todas las razones, no obviedad, pero quizás hay algún aspecto que es como, si queremos, un poco más complicado de adquisir en el mundo de la fotografía que en algún otro mundo. Seguro que habrá otros mundos igual de complicados, seguro. Pero también me imagino que quizás en una fotografía publicitaria, por ejemplo, quizás es más tu intuición, es más tu capacidad de sacarle partido a lo que te dan sin necesidad de tanta información y tanto conocimiento previo. ¿Sabes qué te quiero decir? Creo que quizás la fotografía publicitaria puede ser un buen ejemplo. Ahora, probablemente la fotografía de naturaleza, en cambio, sería un muy mal ejemplo o, digamos, sería una situación muy parecida a la fotografía de arquitectura. Si yo veo un bicho, no tengo la más mínima idea de si es algo que es rarísimo y que nadie conoce y que hasta lo he descubierto yo, o eso es una cosa que levantas cualquier piedra y estarán cientos de ellos ahí abajo, ¿no? Pues, desde luego. Sí, no, yo creo que la postura del fotógrafo siempre es la de la formación. Si nos formamos en composición, y en composición incluye estudiar las artes visuales, estudiar la pintura, como los maestros de la pintura se han enfrentado a problemas visuales como los nuestros, o la escultura, o la arquitectura, porque la sección áurea, cuando la estudiamos, pues, estudiamos el módulo, estudiamos nociones de cuanto más amplia es mejor, pues, hace un fotógrafo más completo, que es de lo que se trata aquí. Que el fotógrafo tenga un bagaje lo más amplio posible, viniendo información de especialistas y recibiendo cuanta más documentación mejor. Cuanto más completo es el fotógrafo, mejor sabe ver y mejor sabe solucionar, por supuesto. Hay unas cuantas preguntas de internet, un segundo. Patricia San Martín pregunta si has trabajado con arquitectura que no sea contemporánea. Esa es una muy buena pregunta. No, o mejor dicho, digamos que los porcentajes de arquitectura no contemporánea que he hecho son tan bajos que es más fácil decir que no, no sería verdad decir que nunca he hecho fotografías de cosas que no sean contemporáneas, pero realmente el 99% de mi trabajo es arquitectura contemporánea y eso otra vez lo relaciono un poco con mi formación. No me interesa más lo que se está haciendo ahora que no. Mi formación, digamos, podía ser un perfil más histórico y por lo tanto interesarme más arquitectura histórica. Pero, repito, como para mí esto es una forma un poco diferente de hacer arquitectura, me interesa arquitectura contemporánea y me dedico fundamentalmente a ella. Luego, María Saenz Díez Molina pregunta si has realizado o te planteas desarrollar proyectos personales, creativos, artísticos, de autor dentro de la fotografía de arquitectura. Sí, bueno, más que planteármelo, digamos que salen un poco de forma espontánea, ¿no? Casi podría ver si consigo llegar, porque tenía justamente una serie. Y esta, sí, para ser muy rápido, era un poco la doble vida de la fotografía blanco-negro-color, que a veces no se sabe muy bien por qué la fotografía en blanco y negro, tiene como un poco una patina de algo más cultural, más sofisticado y más tal. Y a veces es un poco una escapatoria para sacarle partido a cosas que no tienen tanta en color, ¿no? Era un poco así, un poco una butada, ¿no? Fotografías que en color tienen un interés muy relativo, pues las pasas a blanco y negro y automáticamente parece que son... A ver si llegamos para contestar. Bueno, a esto aquí no me voy a parar. Aquí, esto era la sección con respecto al tema del uso de las personas, ¿no? La espía que me llamó, en el sentido de que muchas veces te pones también un poco a la espera de lo que hace la gente en esta especie de teatro, ¿no? Que es el... sí, el escenario, ¿no? Que es un poco la arquitectura y esperas a ver qué tipo de representación habrá ese día, ¿no? Y muchas veces lo de una figura aislada y transmite, aparte de la escala, también una serie de significados que creo que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Este horizonte así tan dibujado por el arquitecto, ¿no? Porque fijaros, imaginaros esta misma fotografía hecha desde el borde del edificio. O sea, sin esta lama de piedra en primer plano. La percepción del paisaje sería completamente diferente. Completamente diferente. Y esta pequeña figura humana también, evidentemente, aporta mucho a este tipo de imagen, ¿no? O esta personcita ahí metida en ese huequecillo, en ese pliegue que se crea en el Guggenheim. Esto es la respuesta a esa pregunta, si hay un intento de fotografías que valga de por sí misma, ¿no? De alguna manera, que es que tenga como una… variables, digamos, más artísticas. Suele pasarme a posteriori. Es decir, yo hago el reportaje y luego cuando analizo el reportaje, pues encuentro algunas imágenes dentro del reportaje que me parece que podría abstraerse de la narración que estaba yo haciendo respecto a ese edificio y de por sí misma tiene un cierto interés. Las he recogido aquí algunas de estas imágenes que, como digo, me parece que tienen una… Sí, parece que en la pregunta también había como una connotación de si haces tú proyectos propios, al margen del encargo, digamos, de cosas que te gustan a ti más, de que digas, a mí me gusta el románico, no tengo un encargo del románico, pero voy a hacer un portfolio. Sí, sí y no. Quiero decir, seguimos en la arquitectura contemporánea, que es lo que fundamentalmente me interesa y es muy normal que arquitectos muy conocidos y muy buenos no encarguen la documentación de su obra o la ilustración, no sé, llamámosla como queremos, de su obra porque son tan conocidos y tal que hay legiones de fotógrafos que de por sí van a fotografiarla. Entonces, evidentemente, si tú quieres fotografiar estas cosas, lo tienes que hacer por tu cuenta y a tu riesgo y gasto, digamos. Y en ese sentido, sí, hago mucho de esto, hago muchísimo de esto. Realmente, cuando un arquitecto me interesa, pues me lo encargue o no, o un edificio me interesa, me lo encargue o no, pues voy y lo fotografío. Entonces, en este sentido, desde luego. Ahora, si en cambio lo que decíamos era, por ejemplo, ponerte a hacer una serie de investigaciones sobre la curva y la línea recta en arquitectura, ese tipo de cosas no. Es solamente a posteriori cuando encuentro alguna imagen que me parece que me satisface desde un punto de vista estrictamente formal, independientemente, digamos, de lo que estaba ilustrando. Y hay una tercera pregunta de Jesús García Orihuela. La pregunta es si priorizas con las masas y los volúmenes o, por el contrario, te fijas más en la luz del motivo. Otra buena pregunta. No sabía realmente contestar. Creo que depende un poco de la situación. En algún momento, igual, por alguna razón, consideras que has conseguido un punto de vista y una composición extraordinariamente buena, que por alguna razón quizás no se pueda repetir cuando también la luz sea a la altura, digamos, de lo que has conseguido. Y entonces disparas en esa situación o, al revés, hay momentos de una luz espectacular o un reflejo especialmente interesante y tal, que igual incide en un punto que posiblemente no sea el más interesante del edificio, pero que, digamos, la aportación que está dando es suficiente como para que la imagen tenga interés. Entonces, siempre no en sí misma, sino en relación con lo que es el edificio. O sea, intento evitar de todas maneras la fotografía que no aporta nada desde el punto de vista arquitectónico. Siempre intento que tenga alguna referencia también al edificio que estoy fotografiando. En la fotografía interior he notado o he observado que la mayoría están hechas al punto de ojo de vista. ¿El subir o bajar la cámara es por algo en especial? ¿O cuál sería tu criterio para hacer eso? Efectivamente. Diría que el 90% de las fotografías de interiores están hechas entre la altura de mi ojo y la mitad, digamos, de la altura del espacio en el cual nos encontramos. Creo que es otra vez un poco una búsqueda de lo que es transmitir las sensaciones que yo tengo cuando estoy visitando un edificio. Entonces, como no voy arrastrándome por el suelo, difícilmente tengo una visión o una experiencia, digamos, que tenga ganas de transmitir. Como siempre, naturalmente hay excepciones en el caso concreto en el cual te das cuenta que es con un punto de vista muy bajo y tal. Pero evidentemente no es ni mucho menos la situación normal. Como la idea es contar lo que te ha llamado la atención, pues normalmente es a la altura de tu ojo. Otra pregunta de internet. Carlos Duarte Marín pregunta si puedes hablar un poco del equipo que utilizas para hacer... ¿Del equipo? Sí, cámara, timos, trípodes. Como intentaba decir antes, yo no soy una persona muy técnica, no he estudiado nunca fotografía, soy autodidacta y no doy una importancia extraordinaria al equipo. De todas maneras, en los primeros años, digamos, en los años pasados, yo prácticamente me dedico a la fotografía profesional desde el 90 hasta el 2005 más o menos. He utilizado, 2004-2005, he utilizado cámaras de placas con una cámara de fuelle, evidentemente. Eso sí, me parece, por el tipo de fotografía de arquitectura que me interesa, muy importante lo de la corrección de las líneas verticales. Con lo cual, primero utilizaba cámara de fuelle que permitía con los descentramiento corregir esto y daba una calidad buena. Y ahora, digamos, encuentro más o menos la misma calidad con una Canon 1 de S-Mac 3 y objetivos descentrables, que es el equipo que estoy utilizando ahora, pero vamos, no es que esté especialmente... Fundamentalmente, una Canon de 10-21 millones de píxeles y todos los objetivos descentrables que he sido capaz de acoplarle. En mi vida he hecho una fotografía con flash. Cuando tratas, bueno, a lo mejor no sé si has tratado alguna vez, interior, no tan espacios tan abiertos, sino un poco más cerrados, como pueden ser las habitaciones. Creo que echando un vistazo al porfolio de tu trabajo, vi una fotografía que tratas una estancia y hay una ventana y entonces la luz de fuera es mucho más fuerte. Entonces, claro, tienes dos luces. Antes, como has comentado también, que por medio de Photoshop puedes arreglarlo, pero ¿no te interesaría más arreglarlo con flash o cómo lo arreglas? No, no, por otra vez volvemos a mi pecado original. Un arquitecto no piensa en términos de flash. Siempre la luz es o la natural o la que él ha previsto. Entonces, un flash desvirtúa siempre la luz real de un espacio. Entonces, ¿trabajas HDR o capas? Sí, fundamentalmente hago distintas exposiciones y las junto. Digamos, un HDR artesanal, digamos, no utilizando sistemas automáticos de HDR. O sea, identifico las zonas que me interesan y las voy pegando. Muy bien, gracias. Nada. Sí, otra pregunta de Beto Ruiz. He visto que trabajas con los grandes arquitectos. Álvaro Sisa, Calatrava, Moneo, Yarnovel. ¿Calatrava? ¿Calatrava? Calatrava no va por dos lados, ni como grande arquitecto ni que trabaje conmigo. Ah, bueno, es que al verlos en tu web, mi pregunta era que ¿cómo te llegan esos trabajos? Bueno, como decía antes, o bien porque me los encargan o bien porque me gustan los arquitectos y yo voy a buscarlos, fundamentalmente. ¿Cerramos? ¿Seguimos? Ya, ya está, ¿no? Porque hasta ahora, si era las ocho y media que nos echaban, hacemos el chimpón. Es que sí, chimpón. Gracias.